Hola, hola chicos, chicas, espero que todos estén muy muy bien y bueno, como pueden ver hay un fondo diferente porque ya estamos en una casa diferente obviamente rentando, no es nuestra casa y solamente para decirles que espero que este año, porque ya empezó, ya es 2015 y ya no subí videos todo, fue como 6 meses los 6 meses que pasaron no subí videos por razones personales sí, fue algo complicado, pero pues ya, estoy mejor y todo no me pasó nada a mí, obvio estamos bien, Lía está bien, yo estoy bien, todos estamos bien pero pues ya ven, hay algunas cosas que a veces no te dejan grabar video, ¿no? aparte de que a algunos ya les dije que mi computadora se descompuso el editor no sirve, por eso no voy a editar este video y lo voy a subir así, así que discúlpeme por eso sigo trabajando en encontrar como una solución porque sí, la verdad necesito el editor y luego mi computadora ya definitivamente no funciona y sí, es como todo un problemota, ¿no? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito al canal ya ya vi que ya casi llegamos a los 9 mil 9 mil ese, como que sí, digo, wow, son muchos, ¿no? sobre todo hay muchas personas de México, México que me encanta así como que, ay, hay muchos, muchos mexicanos y mexicanas y muchas personas de Latinoamérica también entonces muchas gracias a todos los que ven los videos y todo eso gracias, gracias por suscribirse, por sus preguntas, sus comentarios por todo, 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 este año no estoy tan chiquita, pero es que si me subo, miren no se ve bien por eso estoy así porque mi tripié como que no alcanza a otro entonces, este, no se puede hacer más largo muchas gracias por todo su apoyo y sobre todo por esperar porque la verdad que sí, este, fue muy complicado como les digo y no pude hacer videos así como este para explicarles por qué no había podido subir videos pero más o menos ustedes entienden el por qué y algunas personas, pues sí, que ya conozco desde hace mucho tiempo prácticamente desde que inicié el canal pues sí me preguntaban igual les contestaba pues es que no me va muy bien por eso, oye, razón, bla, 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 ¿no? y mis hermanos también me dijeron ¿por qué no subes video? porque pues ya no fuimos en la misma casa sobre todo con mi hermano mayor y también como que me aloqué porque regresé a donde yo vivía donde está mi familia y todo entonces como que también todo ese tiempo que no estuve con ellos y todo eso pues lo estoy como disfrutando, ¿no? porque sí fueron dos años que no estuvimos juntos y sí, se sintió un poco feito pero ahorita pues ya estoy como acomodando el tiempo para que este año pueda subir videos bien, bien sin ningún problema y a pesar de cualquier otra cosa, ¿no? entonces solamente quería decirles eso y déjenme ir por mi libretita para mandarles algunos saludos a María Luz Lara muchos, muchos saludos a Alice MC saluditos a Sandra Carrillo Alma Santaolalla a Jesús Alvarado que él es uno de mis suscriptores desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y todavía me acuerdo y disculpen los sonidos porque arriba hay una oficina entonces también eso se me complica un poco para grabar video cuando yo quiero porque todo el día hacen ruido gracias que hoy la secretaria nuestra se nota con sotes porque se escucha así como si estuvieran taladrando todo el día es como que te vas y regresas y siguen así como que taladrando el techo, ¿no? es como que ¡ay! por Dios y yo de verdad digo muchas gracias cuando trae plataformas o trae zapatos bajos porque no se escucha tan feo pero bueno estaba en Jesús muchas gracias Jesús por tu apoyo y por estar como que al pendiente y todo y también por porque él me dijo que uno de sus digamos que sus deseos de año nuevo era que yo volviera a grabar videos y como que fue muy lindo de su parte incluyendo a todos los demás que también me mandan mensajes de ¿cuándo vas a volver a subir video? ¿cuándo vas a volver a grabar video? ¿cuándo vas a subir video? y todo eso entonces también eso como que me sigue apoyando o me sigue como dando pila porque yo diga ¡ah! sí voy a grabarles video porque aunque ya esté con mi familia y antes los videos eran para mi familia pues también entiendo que hay personas que como que ya nos empiezan a o les caemos bien o nos valoran o no sé una cosa así entonces ya como que dicen ¡ay! ¿cuándo vas a subir video? y todo eso y bla, bla entonces muchas gracias a todos a todos, a todos en general mil gracias también a Mau Costárrico que también es un chico que él habla de Costa Rica bueno, de su país y este digamos que igual como que sus videos en el momento en el que yo no hacía videos los veía mucho y realmente me gustaron mucho y los sigo viendo cuando sube no sube muy seguido pero sí me gustan y a las chicas de Instagram que fue por donde estuve más ahorita fue como que en donde me enfoque un poco más les mando también muchos saludos a Momok Hime si es Momok como Momok Hime según yo se pronuncia así pero no estoy segura y también déjenme ver aquí está mi celular es que hay un montón de chicas en las que tengo aquí hay más chicas que chicos pero sí hay chicos a Ana Neri Valencia a Dianis a 37 a Blanquimata muchas muchas han empezado como que a unirse ah y lo de Instagram también porfa 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 tengan fotos en su Instagram porque me han pasado cosas raras y no agrego a cualquier persona en Instagram por lo mismo de que me han pasado cosas extrañas entonces mejor porfa tengan algunas fotos donde yo pueda ver quiénes son realmente y ya digan no pues ya ya sé quién es no es un chico una chica o tal cosa porfis porfis porque si no no los puedo agregar este y ya creo que es todo ah también creo que no les había dicho que tengo otro canal bueno abrí otro canal exclusivamente para compartir cosas sobre México que se llama Fatihili ya está ahí abierto y todo tiene como tres videos creo voy a seguir subiendo más videos pero espero que igual también les guste y si tienen alguna pregunta si no son de México y quieren saber algo más de México pues ustedes ahí me preguntan y todo y ya creo que sería todo de nuevo muchas gracias por su apoyo y por todo lo que han estado haciendo y sus palabritas de apoyo y todo eso les deseo un precioso y maravilloso día a todos les mando muchos ciberabrasísimos ya saben así croncotes de oso así enormes que les vaya muy bien que logren todo lo que quieren este año y nos vemos después vale bye bye besitos matanitos bye bye